Si tienes problemas con las actividades o necesitas reportar una incidencia dentro de la plataforma Cursera, puedes ingresar al chat 24-7 en tiempo real. Para acceder, dirígete a la sección Necesitas orientación en el aula virtual y selecciona Canales de atención. Luego, elige Soporte de ayuda Cursera. Selecciona chat 24-7 e inicia sesión. Se parece en inglés, cambie el idioma español en configuraciones, cierra y vuelve a entrar. Por último, en la parte inferior derecha verás el icono del chat para comunicarte con un asesor de Cursera. No olvides revisar los otros canales de atención disponibles para tu curso.